Quiero estar en tu presencia Quiero estar cerca de ti Señor Quiero estar cubierto de gracia Llevarte dentro de mi Jesús Quiero amar como tú amas Perdonar como tú perdonas Quiero servirte como tu siervo Proclamar tu palabra Será vivir para ti Será vivir para ti Yo te alabo Señor Por tu bondad Mi Dios Yo te alabo Señor Por tu amor Yo te alabo Señor Porque grande es tu poder Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Señor Por tu bondad Es tu poder Yo te alabo Quiero estar con tu presencia Quiero estar cerca de ti Señor Quiero estar cubierto de gracia Llevarte dentro de mi Jesús Quiero amar como tú amas Perdonar como tú perdonas Quiero servirte como tu siervo Proclamar tu palabra Proclamar tu palabra Proclamar tu palabra Será vivir para ti Será vivir para ti Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Señor Por tu bondad Mi Dios Yo te alabo Señor Por tu amor Yo te alabo Señor Porque grande es tu poder Yo te alabo Yo te alabo Señor Por tu amor Yo te alabo Señor Que grande eres tu Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Santo eres tu Dios